¿Qué tal amigos? Nos encontramos con la señora Esperanza y el señor Daniel, quienes confeccionan ropa para mascotas, aquí podemos ver. Y bueno, nos van a platicar ellos desde cuándo se dedican a esto y por qué surgió la idea. Pues tenemos como... para... como 8 años más o menos. Y pues en realidad nosotros trabajábamos anteriormente otra cosa. Pero la gente... la misma gente nos va pidiendo cuáles son los... o sea, lo que quiere, lo que les gusta. Y pues en realidad nos gusta mucho a nosotros. Y pues nos vamos dando cuenta porque nosotros trabajamos en los clientes. Llega el cliente, nos checa el perrito, nos lo enseña. Y nosotros nos vamos tratando de mostrar desde la ropa que les gusta y... El mismo cliente nos va pidiendo los modelos, los diseños que ellos tienen. Sabemos que hacen ropa por temporada, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí que tiene ropa navideña. ¿Y qué otros modelos nos puede mostrar? Pues es que dependiendo de la temporada es como nosotros vamos sacando los modelos. En este caso tenemos todos los diseños navideños. Ropa para perritos. Tenemos para perritos también los modelos de diseño. Lo tenemos así. Lo tenemos con gorro. Lo tenemos con gorro. Lo tenemos en el vestido. Lo tenemos en el marido navideño. Corrego. Corrego. Que eso te la coge navideño. Café claro. Café oscuro. Tenemos lo que es el bueno. Nuestra mascota, que es nuestro compañero de navajo. Sí, sí. Los tradicionales. Tenemos por ejemplo chalecitos que podemos mezclarlos para el frío. No sé si es como referente un poquito para el agua. Igual. Capriña. Hacemos tallas hasta la 10, pero podemos hacer tallas especiales de cuan. Ahorita tiene tallas de cuan, por ejemplo, ¿de qué medidas? Tenemos desde la doble cero hasta la talla 10. Talla cero. Estamos hablando de un mini, muy mini. Talla de... De cuadrados de calor, pero como es algodoncito, todo el tiempo se vende. Ahorita por ejemplo en el día lo suban al tiempo de invernal. Y ya en la tarde noche ya lo suban. Este. Que ya es como para un Rockweiler. Para un pastor alemán, bueno, que dependiendo también el tamaño de los perritos. Oigan, y la gente, por ejemplo, los dueños de las mascotas, ya los consideran como sus familias. ¿Cómo se los piden? ¿Qué les dicen? Nos comentaba don Daniel, por ejemplo. Lo que pasa es que sí, ya tenemos eso. Ahora sí que las razas de los perritos no son menos, pero los conocemos. Y ya nos dicen, pues es que queremos para un mesnauzer. Para un chihuahua, ya sabemos que es dos o tres. Si es de meses, un cero o un uno, dependiendo la raza del perrito. Y el... Y el... Ahora sí que... Es más que nada la raza y la edad que tiene. Es alta. Don Daniel, ¿y cómo es la demanda? ¿Qué tal está la demanda? Hoy, pues gracias a Dios no nos podemos quejar. Estamos en la temporada. Y pues sigamos saliendo para el frijolito, cómo no. Lo bonito que tiene... Pues lo que trabajamos. Es que es una cosa a lo mejor fuera de serie. Resulta que la gente... Vemos que quizás hacemos o tenemos como quieran. Pueden hacerlos personalmente. Se los podemos enviar. O como burgen de somos para hacerlos, ¿sí? En Santa Inés, a Catelco. A un lado del mercado. A un lado del mercado. Hay cualquier información, ahí se la da. Y me repite, en la semana, ¿dónde los encontramos? Nada más, trabajamos el día lunes en San Martín, en el área de Roca Americana. Y el día viernes igual, en el área de Roca Americana, a un costado de la nave E. Y el día sábado, aquí en el TX de Pescala, estamos a un costado de las portillerías, en la salida de las portillerías, en la calle de los taxis. Y el día viernes igual, en el área de Roca Americana, a un costado de las portillerías,